hola amigos bienvenidos una vez más a este su programa de high tv show en talentos de mi pueblo vamos a conocer nuevamente una promesa de nuestro flor de venezuela entonces vamos a recibir en la mañana de hoy con un fuerte aplauso a el amiguito luis ernesto bentancur bienvenido no te encuentras en la mañana de hoy bien gracias por la invitación muy bien yo también estoy agradecida porque estés aquí en nuestro programa viste estoy contenta vamos a hablar un poquito sobre tu talento artístico y sobre tu vida personal te parece que chévere entonces luis quisiéramos saber desde cuándo se despertó en ti ese interés por la música venezolana y por el canto que nos puedes decir cuando tenía seis años me di cuenta que me encantaba la música llandera chévere y después qué pasó allí que recuerdas aparte de de empezó a gustarme una canción qué canción mi caballo y yo ay qué lindo y la cantaba por ahí con tus familiares en la fiesta donde cantabas ese tema lo recuerdas en la escuela con tu maestra sí no donde la cantabas en casa en casa ay qué bonito o sea que dedicabas a tus padres con ese tema verdad chévere quien de tu familia toca instrumentos o canta ¿recuerdas también eso? ¿sí? mi padre ¿sí? toca cuatro y canta Puerto Miranda eso ¿y quién más? ¿quién más de tu familia? mi primo Derek ajá que canta tu primo Derek vamos a ver ¿quién más? ¿recuerdas? sí ah y tú también ¿verdad? tú también que cantas cantas música folclórica y te encanta ¿verdad que sí? sí qué lindo qué lindo y has recibido instrucción de algún maestro en el canto o en algún instrumento musical mi maestro Leo Villalonga ajá saludos a Leo Villalonga ¿verdad que? han pasado muchos niños por aquí a quienes él ha instruido ¿verdad que sí? vamos a darle un saludo al amigo saludos a Leo Villalonga eso saludos saludos al señor Leo entonces muchos niños por aquí lo nombran ¿verdad que sí? ajá ajá eh quisiéramos saber también Luis si nos puedes decir eh este ¿cuál de los géneros te gusta más? este cuando tú cantas música folclórica venezolana ¿te gusta la parte recia? los dos me gustan o te gusta la parte estilizada cuéntanos los dos me gustan pero el estilizado me gusta más porque el recia es fuerte ajá y el estilizado es muy bueno y es muy bonito ¿verdad que sí? sí ay qué lindo jejejeje ¿y qué edad tienes tú ahorita? ocho ocho añitos qué lindo ajá y entonces de esos géneros musicales ¿verdad? y de esos artistas que tú conoces ¿quién es el que más te gusta? ¿y por qué te llama la atención? Simón Díaz ajá y porque admiras a Simón Díaz ¿cuáles son esas cualidades? ¿qué te gusta? porque creo la música que se llama El Alcarabán ay me dijeron por ahí que le ibas a cantar ¿verdad? que te gusta mucho sí cántanos un pedacito entonces regálanos un pedacito de ese tema el cerico en el conuco ajá la totuma en el corral y hasta el gallo que raspea cuando pasa un animal y hasta el gallo que raspea cuando pasa un animal ¡Bravo! canta muy bonito te felicito Luis Erné dinos o cuéntanos brevemente ¿por qué El Alcarabán del Folclor? ¿por qué es el pseudónimo? porque yo canto la de Simón Díaz El Alcarabán ajá y eso es un ave muy cantarina ¿verdad que sí? sí te queda excelente ese nombre y advierte a las personas que alguien está preñada ah ya jajaja bueno eso es una anécdota jajaja ahora dime Luis a tu edad ¿verdad? que me dijiste que tenías ocho añitos nada más ¿verdad que sí? ¿has participado en festivales de música folclórica? en dos en el día de las magreciones del 12 de octubre en la cascada ¿y cómo te fue? ¿cómo fue esa experiencia? cuéntame muy buena ¿y eso por qué? mis compañeros me aplaudían ajá me divertí demasiado eso tus compañeros te aplaudían que bueno que bueno ¿qué te decían tus compañeros? bravo Luis ajá y tu mamá y tu mamá también y tu papá estaban allí bravo excelente mi papá está en Maracay ay pero tu mamá siempre te acompaña escuchado por ahí que tu mamá siempre anda contigo ¿verdad que sí? ajá y ahora ¿cómo consideras tú que debe ser ese apoyo de los padres para esos niños que al igual que tú quieren cantar música interpretar algún instrumento eh niños que tienen talento así como tú ¿qué le puedes decir? amo ese apoyo porque ajá ama ese apoyo a mí no hubiera logrado nada ajá eso lo sabemos ajá ¿y cómo te apoya? ¿te compra tus cosas? cuéntanos un poquito más me compra las cosas me compra los dulces me lleva a estudiar me lleva a ensayos me lleva a festivales y mucho más y te compra tu ropita también ¿verdad? la camisa tan bonita yo siempre he tenido el sueño de hacer una finca chévere bueno y ahí van a estar tus padres para apoyarte ¿verdad que sí? sí vamos a darle entonces un saludo a mami que está desde aquí mirándonos hola mami hola mami ajá ajá ¿y qué haces tú cuando no estás cantando o cuando no estás montado en una tarina? dibujar ajá y videojuegos eso y estudiar ¿te gusta estudiar? sí claro que sí claro que sí ¿y qué juego te gusta? un juego que se llama Roblox ah eso lo juega mi hija también o este jajajaja que chévere ahora queremos que nos digas ¿verdad? ¿qué mensaje quieres darle a todos esos niños que al igual que tú quieren cantar quieren interpretar temas musicales de la música folclórica? que logren todas sus metas y carreras que estudien mucho que estudien ¿y qué más? que aprendan muchas canciones y que ensayen mucho y que le hagan caso a mamá y a papá también ¿verdad? sí muy bien muy bien gracias entonces por ese consejo tan bonito para todos esos chicos ¿verdad que sí? excelente y ahora ¿qué nos vas a interpretar? ¿qué tema es ese que nos vas a cantar o con el cual nos vas a deleitar? Puerto Miranda eso Puerto Miranda ¿y quién es el autor de ese tema? Ángel ¿qué? Ángel Custodio Ángel Custodio Loyola eso Luis canté Puerto Miranda como mil veces muchas veces imagínese y la va a volver a interpretar ¿verdad que sí? y muy bien bueno Luis me alegra que hayas estado aquí conmigo vamos a darnos la manito te espero nuevamente si algún día tienes otro proyecto puedes venir porque esta es tu casa vienes con tu mamá vienes con tu papá para que te vea también ¿te parece? ¿sí? ¿te gustaría volver? sí ¿verdad? eso bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy gracias por estar una vez más con todos nosotros esta publicación va dedicada especialmente para la comunidad de SPA Blog en la Blockchain de Jai nos despedimos de ustedes arroba yusmi hasta una próxima oportunidad chao y hoy cantaré un tema llamado Puerto Miranda arroba yusmi arroba yusmi arroba yusmi arroba yusmi arroba yusmi con el consuelo con el consuelo mío muchachas tierras y arpa con la majestad del río y pibola yusmi y pibola en la garza blanca escucha María querida volando en el medio del río volando en el medio del río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!